Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo. Y dije, me espero y nací en el verano, con el calorcito. Y me esperé seis meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé a la portera. Y dije, señora Julia, soy niño. Y dijo la portera, bueno, ¿y qué? Dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de mamar. Y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya, que ni pa' un cortado. Porque de joven había sido nodriza y había dado de mamar a once niños. Y a un sargento de caballería, que luego ni se casó con ella ni he dado, un desagradecido. Además me enteré y era un tragón mojado en saimadas. Bueno, fui a mi casa, me senté en una silla que teníamos para cuando nacíamos. Y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta y dije, mamá ha nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo. Entonces le escribimos una carta a mi papá, que trabajaba de tambor en la Orquesta Sinfónica de Londres. Y vino corriendo, se puso tan contento, porque claro, hacía más de dos años que no venía por casa. Y dijo, ahora sí que hay que trabajar. Porque ya éramos muchos, éramos nueve hermanos, mi papá, mi mamá y un señor de marrón que no le conocíamos. Estaba siempre en el pasillo. Le vendimos el tambor a unos vecinos que eran pobres y no tenían radio. Y con lo que nos dieron por el tambor, en lugar de gastárnoslo en champán y en marihuana y eso, lo echamos en una rifa y nos tocó una vaca. Nos dieron a elegir la vaca o doce pastillas de jabón. Y dijo mi padre, la vaca, que era una gorda. Dijo mi madre, tú, con tal de no lavarte lo que sea. Y llevamos la vaca a casa y le pusimos de nombre Matilde, en memoria de una tía mía. Que se había muerto de una tontería. Mi tía se murió porque tenía un padrastro, empezó a tirar y se peló toda. Pusimos la vaca en el balcón para que tuviera fresca la leche. Y se conoce que tenía un cuerno flojo, se le cayó a la calle, le dio a un señor de luto y se hubo muy enfadado con el cuerno en la mano. Y cuando se le dio mi padre a abrir la puerta, dijo el de luto, ¿es de usted este cuerno? Y dijo mi padre, yo qué sé, porque mi padre era muy desplazado. Bueno, total, que el del cuernazo se murió y a mi papá lo metieron preso por cuernicidio y se escapó un domingo por la tarde que estaba lloviendo y no había taxis y dijo, estoy libre. Y se le subieron dos encima y dijo, llévenos a los cuernos. Bueno, y ahí murió en el tumulto. Entonces, como éramos muy pobres, mi madre lo que hizo fue abandonándonos por los portales. Y a mí me dejó en el portal de unos marqueses riquísimos. Tenían corbatas, tenían sopa, de todo. Por la mañana se leó en Marquer, me vio, me preguntó cómo me llamaba, dije, como soy pobre Pedrito. Y dijo, desde hoy te vas a llamar Luis Enrique Carlos Jorge Alfredo. Y luego me llamaban Chuchi, para abreviar. Y quería que estudiara el bachillerato para saber dónde están los ríos y las montañas y todo eso, pero a mí no me gustaba estudiar. Así que me escapé y me coloqué de ladrón en una banda. Pero lo tuve que dejar porque me puse enfermo. Y todo lo que robaba lo devolvía. Tenía una jaja de doctorado. Entonces me fui a trabajar con un fotógrafo buenísimo, sacaba muy favorecido. Te trataba como un pobres diosero y en la foto le salía a un ingeniero con los ojos verdes para la gloria. Y un día me equivoqué, puse dinamita en lugar del magnesio que se usaba entonces y maté una boda. Quedó un imitado pero torcido. Una mierda de imitado, ni parecía imitado ni nada. Y me despidieron. Y fui a Londres y me coloqué de agente en School and Yard. Yo descubrí lo del asesino ese famoso, que lo habrán oído nombrar, el Jack, el destripador. Se lo voy a contar, nunca lo he contado por modestia, pero lo voy a contar. Resulta que la cosa fue así. Apareció un hombre en la calle como dormido, ¿no? Pero como hacía más de un mes que estaba allí, dijo el sargento, no sé, pero mucho sueño por un adulto. Entonces llamamos al forense, que ni era médico ni nada, tenía un foro y le llamábamos al forense. Y vino corriendo, se acercó, le dio seis patadas al tumbao en los riñones. Y dijo, una de dos, o está muerto o lo que aguanta el bestia. Y estaba muerto. Y vino Sherlock Holmes y dijo, ha sido Jack el destripador. Y dijimos, ¿por qué lo sabe? Dijo, porque si se lo jones y a callar todo el mundo. Me enteré donde se operaba ya el destripador. Me fui al mismo hotel y como a mí no me gusta la violencia, le detuve con indirectas. Nos cruzábamos en el pasillo y decía, yo, ¿alguien ha matado a alguien? Y no me gusta señalar. Después me lo encontraba en el baño y decía, yo, ¿alguien ha sido un asesino? Y se ponía colorado, colorado, colorado. Y a los 15 días dijo, no puedo, me ha sido así. Lo confieso y se entregó. Y lo de Londres lo dejé porque como hay mucha niebla, había que hacer la ronda palpando. Y me pegaba unos golpazos contra las puertas que me iban a matar y lo dejé y me dediqué a esto.